Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de este video, hoy les traigo el video de El Príncipe del Sol, que es una de mis lecturas más recientes y que me gustó tanto que quise hacer un video específico para hablarles de este libro. De verdad está muy bonito, esperaba buenas cosas, pero no esperaba tanto, la verdad. Entonces, pues les quiero platicar un poquito de qué trata, por qué me gustó y por qué voy a leer el segundo de estos libros. No sé si ustedes ya lo sepan, pero este libro lo escribió Claudia Ramírez Lomeli, mejor conocida en este mundo del booktube como Claudia Reads Books, que es una booktuber que inició su carrera como booktuber, pero después, pues, no sé, le fue muy bien, escribió su libro y quería, la verdad, quería ver qué tal escribía. Tenía esperanza en que lo había hecho bien porque se me hace una chica muy talentosa y no sé, me agrada mucho, no la conozco, pero me agrada mucho. Pero al mismo tiempo dije como, no lo sé, o sea, como que ella no... Bueno, sí estudió literatura, después lo supe, pero como que sentí que tal vez no estaba lo suficientemente preparada para hacer un libro excelente. Amigos, es un libro realmente excelente. Pero bueno, ya no les cuento más así de cositas superficiales, vamos de lleno al libro, entonces, sin más que decir, vamos con el video. Primero les voy a contar de qué trata este bello libro. Y voy a utilizar las ilustraciones del libro para mostrarles. Este libro toma lugar en Fernay. Fernay es este territorio. Fernay hace mucho tiempo, por obra de una chica malvada, que yo siento que no va a ser tan malvada en el segundo libro, pero por obra de una chica malvada, se divide en dos, siendo este el territorio del sol, llamado Alariel, y este el territorio de la luna, llamado Hilardia. Entonces, en el territorio del sol, la gente vive durante el día y hay algunos que tienen poderes, y estos poderes son relativos al sol, es decir, como que algunos pueden sacar fuego, algunos pueden sacar luz de sus manos, otros tienen poderes de curación, pero bueno, son poderes relativos al sol y a la luz y a lo calientito y así. Pero a diferencia de otras historias de magos que hemos leído, sus poderes como que no son, no vienen de ellos, sus poderes vienen del sol. Entonces, como que durante el día, pues se recargan sus poderes. Pero en la noche tienen los poderes limitados, entonces sí los pueden usar, pero cuando se les acabe la energía que captaron del sol durante el día, pues ya no pueden usar más sus poderes. E igual en el territorio de la luna, la gente, hay gente normal, común y corriente, y hay gente que tiene poderes relativos a la luna. Dentro de esos poderes está, por ejemplo, las ilusiones está mover cosas con la mente, creo que se llama kinestesia, creo. Ah, y no me acuerdo más de sus poderes, pero son poderes relativos a la luna. Y viven diferente, o sea, los del sol viven con pegazos, los de la luna viven con lobos, tienen costumbres diferentes. Y ya, el punto es que durante... Desde que se separaron los reinos, se hizo como esta dualidad, ambos reinos han estado en paz por un tratado. Pero realmente la relación, al menos en el momento en el que empieza la historia, está un poco como rasposa. Sí están en paz porque está el tratado, pero tienen sus cositas, como que se van picando de lado y por abajo del agua y así. Y lo que le sumó mucho más tensión es que la reina de Al-Ariel desapareció. Lleva cuatro meses desaparecida y nadie sabe dónde está. Ya checaron, ya mandaron como escuadrones en su búsqueda y nadie, absolutamente nadie la encuentra. Entonces, vamos ahorita a concentrarnos un poco en el lado del territorio del sol. Entonces, pues, no hay una reina. Aquí es como un matriarcado. La reina es la que gobierna el territorio y el rey está ahí, pero ya que la reina murió, el reino se puede quedar con el reino. Entonces le toca a Emil tomar el lugar de su madre. Emil es un chico, no me acuerdo la edad, pero durante toda la novela se la pasan diciendo que es un joven. Entonces yo creo que debe tener a lo mucho 18 años. Le toca tomar el reino. Y él no quería, pero pues era lo que le tocaba. Y en realidad, por lo que no quería, era uno porque no quería aceptar que su madre estaba muerta. No habían encontrado cuerpo, pero cuatro meses desaparecida, muchos ya creían que estaba muerta. Y la otra era porque para tomar el trono tenía que casarse. Entonces lo estaban obligando a casarse con alguna de sus amigas, que sus amigas pues también eran de buena familia, tenían poderes y todo esto. Entonces la historia comienza cuando empieza todo este proceso en el que él tiene que decidir con cuál de sus tres amigas se va a casar. Y en vez de ocupar este tiempo para realmente decidir con cuál de sus tres amigas se va a casar, los cinco, porque son cinco amigos, ocupan su tiempo descubriendo dónde está la reina. Porque si la reina regresaba, Emil podría estar en paz y no tendría que acelerar su proceso. Y entonces, bueno, esto los lleva a meterse de contrabando, porque realmente no podían cruzar al otro territorio, meterse de contrabando de infiltrados a Hilarbia. Y bueno, eso los mete en muchos problemas y viven muchísimas aventuras. Bueno, y viven aventuras, algunas agradables, otras no tan agradables. Conocen gente, ven que realmente los de la luna no son tan malos como siempre se los habían manejado, era como mucha propaganda de los de la luna son malos e igual viceversa. Y ya, para no spoilearlos, básicamente de eso trata. Y es una historia muy bonita. La verdad, a mí me gustó mucho. Y ahora, algo que me fascinó de esta historia son sus personajes. Clau, no sé cómo lo hizo, la admiro, logró hacer personajes súper interesantes y súper completos, o sea, súper redondos. Tú no ves a un personaje plano. Todos los personajes tienen sus historias y no sé, no sé, lo logró mucho. Tienen todos una historia detrás que explica por qué son como son en el presente. Tienen secretos, tienen miedos, preocupaciones, cosas que les encantan. No sé, son personajes muy completos. Creo que hizo un trabajo cañón, 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 creando a sus personajes y eso debe haber reflejado muchísimo en la novela. Emile en especial, que es el príncipe, es un personaje muy interesante que a lo largo de la historia vamos entendiéndolo. Al principio solamente es como es, pero Clau nos va dando como las pistas para entender por qué es como es y eso está muy padre. Los cinco amigos se complementan muchísimo. Está increíble y algo que me gustó mucho es que nadie es nadie es bueno, bueno, ni nadie es malo, malo. Todos, todos en la historia tienen sus blancos y sus negros y eso creo que se lo aplaudo muchísimo. siento que hay muchos escritores que hacen a sus buenos muy buenos y a sus malos muy malos y eso a veces como que hace que se vean planosauri. Aquí está cañón, o sea, son personajes muy, muy, muy completos. No sé de qué otra forma expresárselos. Ahora, otra cosa que me encantó de este libro es lo completo que está su universo. Para mí, que haya creado toda esta historia detrás de que las naciones se pelearon y cómo algunos tienen poderes y los pegasos y los lobos. Se me hizo algo súper creativo que aparte va muy acorde, o sea, como que no hay nada que me salte que diga como ¿cómo? ¿lobos en lo de noche? No, o sea, como que siento que va muy acorde. Estudió muchísimo su historia, lo que ella quería y al final, gracias a eso, es que el libro es tan bueno porque las cosas del pasado repercuten en el presente y eso, pues, la hace muy completa, no lo sé, o sea, es que no se siente una historia aislada, se siente literal un universo y eso se me hizo excelente. Con todo esto quiero decir que Clau escribe excelente, excelente, o sea, no esperaba de verdad una historia tan buena de su parte y no porque ella, no porque crea que ella escriba mal, solo de verdad se me hizo una historia excelente, o sea, como que, no sé, no lo esperaba y me encantó. Y para que sepan así lo cañón que me encantó, lo leí en dos días, literal, en dos días lo acabé y es que por todo esto que ya les mencioné, los personajes, la historia, el universo, cómo escribe, literal, sentí que estaba viendo una película, fluye muchísimo, la forma en la que escribe Clau es súper tranquila, o sea, como que no, no te enreda, o sea, como que sí, pues todo va fluyendo, entonces creo que, o sea, todo el esfuerzo que le puso, creo que valió la pena, rindió sus frutos, es un libro excelente que 100% les recomiendo, si están empezando a leer, creo que es un excelente libro para que sea sus primeros libros porque es muy fácil y les digo, muy entretenido, como que es una historia que me habría encantado vivir con mis amigos o un mundo en el que me encantaría vivir, verdaderamente me encantó y se lo aplaudo muchísimo. Y ahora, hay un segundo libro que 100% voy a leer que se llama La ladrona de la luna y la verdad no tengo idea de qué se trate, pero lo quiero leer, lo quiero leer porque el primer libro me desgarró, el final me desgarró, quería llorar mucho y me dejó con muchas teorías de lo que puede pasar en el segundo libro, entonces quiero ver si, pues si sí, entonces 100% lo voy a leer, La ladrona de la luna y también hay otro libro que se llama Las memorias de Fernay, que ahí sí, no tengo idea de qué se trate, pero tengo la teoría de que es como la historia ya bien contada de este universo, de cómo las naciones se pelearon y así, de eso sí no estoy segura, se lo estoy diciendo al aire, pero se llama Las memorias de Fernay, son estos tres libros que Clavo ha escrito y que pues hasta ahora me están encantando. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que se animen a leer estos libros que de verdad 100% recomendados. De este lado les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá y estemos en contacto y como siempre se los digo, me pueden dejar su manita arriba si les gustó este video o su manita abajo si no les gustó, no pasa nada, si yo sé si les gusta o si no les gusta. E igual no olviden dejarme su comentario. Si ustedes ya leyeron El Príncipe del Sol, díganme qué tal, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿ya leyeron los tres libros? ¿les gustaron? ¿me los recomiendan o no? E igual si me quieren recomendar algún otro libro déjenlo en los comentarios, yo siempre los estoy leyendo. Igual como en cada video, acá les voy a estar dejando el botoncito de suscripción para que lo piquen, se suscriban. Y de este lado mi último video por si no lo han ido a ver, lo vayan a ver en este momento y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá, los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye.